Yoh, dejo Calderón, tu marido, tu marido, tu marido, tu marido, tu marido. Y con mi ajeno célate, chico, dejo la historia y con mianco colorado, con mi nuestro arriba, porque en el destino él no anda. Oye, a mi me importa el bó por lo que se diga, diga. Ladrón incluso por los socios de la medida, crumbando el lillo, como el Mr. Poliquero, que interacts a el gobierno del dinero, y los postulinos, de nuevo el bocón. Fuera que yo toco en paz, notamos y acondiación, la llave bolada, si yo no soy el ejemplo, mire, pe, no hacen positos, no Behaviorala. Si tú quieres que yo escriba, o así pilla mentira. Sé que el DVD me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mi impuesto es fácil. No criticas mi trabajo, criticas y soy pagoas. Me hago en primer y me tratas de segunda. Antes de darle rastra, comer negros de papel. Yo soy tu grupo, tengo el trabajo. No me siento a mí, a veces como el malo. Aunque digan que soy, no puedo decirlo donde voy. Le doy a ti, haga Dios, porque hoy es donde estoy. Me iba a seguir con mi tumbao, y con mi saco dolorado. Con mi tumbao, porque de ti me lo han dado. Era lo que es chévere. Me cogí un peso y apuntaron el teo. Ya no eres rey del perreo, ahora érase inútil. Yo tomo así un lerreo. Ya me metieron a un beso que dijeron. Lo veo, yo no le cuido. Es un sistema de reformas y hidratos. A mí me arrastraron un poquito por más de rato. Y yo acercando, aguantando, cayendo. Si nadie es perfecto. ¿Qué me están buscando? Me hacen con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quieren. Es un placer. Es vigente. Yo no soy distinto a ustedes. Hoy en día soy cantante por lo que ustedes quieren. Me dieron las libras planas. Coge raperos con marihuana, pintón y cosas raras. Solo gritaré en su mente cara. Cuando prestan donde yo empecé y se creen donde me guiaba. Y ahora lo que duele tanto que no habas. Duele con la duda. No juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, en todos los cantos se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. no puede. El beneficio de la duda cualquiera es el beneficio de la duda cualquiera puede. Y ya lo tendré el beneficio de eso. Y ya lo tendremos aquí. El beneficio del beneficio de Pentium. Es protector de la duda cualquiera lo splashing a alguien ago oleh sacan confirmed hip hop. La cicitate бесcarg intents.